¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Leguitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pachones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pachones ! ¡Gracias, Pachones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Adelante, estoy llorando, Guillermo y el Diego y Kevin Cuentos. ¡Vale, Kevin Cuentos! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos, Pipi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡KCHO! ¡Gracias! 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 ¡Agila! ¡Llegó! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya, dale! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 45 2 saludo, sí señor Dale, dale, dale ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos!